Por el cerro de la silla Se mira asomar el sol En un muy bonito cerro De Monterrey, Nuevo León En esa ciudad, señores Miriam Rocha y Nación El 94 empieza Manejando los urbanos Recorriendo ella las calles De ese modo se ha entrenado Para cumplir su misión Desde abajo ha comenzado Ella libró los escollos Que querían estorbarle Su deseo ser trailera Pues fue trailero su padre Y en el 2017 Comenzó ella con los trailers Circulando los caminos Su trailer ven manejar Por todito el sureste Se le mira circular Para México y Chihuahua Sus cargas la ven llevar Viva en su trailer sencillo De esta pala Paz y el sol La dama Reggio Montana Trailera de corazón Miriam Rocha, sí señores Es la original bombón Las mujeres también pueden Eso vine a recordarles Así se acaba el corrido Pa' esa dama almirable Miriam Rocha, ya les dije Una experta del volante Una experta del volante